hoy nos acompaña la gente de pasión del barrio ya lo saben se podrá encontrar estos vídeos a tomo color a través de pasión del barrio suscríbase al canal por supuesto hoy está con nosotros en este aniversario de los auténticos reyes de la papaya no se chupen papaya a través de pasión del barrio se está comiendo los tenantes dj mao en esta noche qué mejor hacerlo para dedicárselo a mi canal en orejas allá en el reclusorio oriente vamos a huarachar sabroso y qué mejor hacerlo para dedicárselo al famoso perro sí él es el auténtico perro directamente desde cuautizlan iscali sabroso vámonos ricky esa es la fiesta así la fiesta de los reyes de la papaya chupe papaya la guapísima siempre es capo salco y toma la tercia de hace qué qué mis amigos las españa qué guapísima brendita esta noche es la auténtica reina del sur como dice pedraza pedraza esta noche la banda mi canal el caray siempre banda burra esta noche kevin garcía kevin garcía es kevin aguilar todo la organización cuando pero ven 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 a comer laurita como siempre guapísima ven ven a comerme que aquí estoy yo esta noche el gil si estamos el gil de la pensil con nosotros mi valedón el chore y toda la banda del puente siempre en vida del rosario ven 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 a comerme que aquí estoy yo el hotel mitad maguito esta noche la cuñada maca pura pata gris picas púrpura venga ese tresillo venga ese tresillo mi canal el monatán el patrón el patrón el patrón esperma y ron vámonos riquis ven 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 a comerme que aquí orelianos de tepito pero ven 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 a comer esta noche esta noche mi valedón el irán allá donde nació la patria muro tijuana qué tal la coahuila qué tal la coahuila venga bonito el tres esperma y ron y ven 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 a comerme que aquí estoy yo pero ven 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 a comerme que aquí estoy yo así mira gato al bigotón ya no te lo sé de nada esa noche el guayabo ya no te lo sé de nada te lo dice tu carnada y de cerca sobre vos ay pero ven 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 venga sabroso pepe toño que aquí estoy yo pero ven 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 venga a comerme que aquí estoy yo si existe el amor mira lo tan fanfarrón tan guanajo y mentecato sabroso tan fanfarrón la mami de chabel si quiere comer rato esta noche los auténticos marqueritos del rosario siempre la banda 1 de G toda la gente de Dranca City los chirgos ven 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 esta noche los chirgos de victoria toda la banda P W S roja siempre los capuchalcos siempre con el sello y la firma del patrón esperma y ron toca son coquetas guau pero ven ven venga que estoy yo ven 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 venga comerme que aquí estoy yo вами Ricky Esa noche mi sobrino el Gus, venga para el casor el David Orlando, es de noche para el Meche, ayer en el Anecho 7, siempre el Reclusorio Norte. Ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo, veganar el famoso Miguelón, el Josh, es de noche la banda de San Pedro, siempre con él, envidiable Hawái. Otra vez tu perro, ay que pinche latoso. Ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo, yo soy quien se come el queso, yo mismo sé qué pasó, yo soy quien se come el queso, yo mismo sé qué pasó. Esa noche recordando, al Capi, Gaby Quiroz, donde quiera que se encuentre. Y el famoso Arielito, esta noche la banda de Teca presente, vámonos Rikis. Y después que pasó la fiesta, la borrachera se le pasó. Oiga. Y mismo fue el que le dijo, no me haga caso, que fue borracho. Que que. Y a lo borracho al que le hace caso, pierde su tiempo. Y en la cuevita se le perdió. Dentro de la historia de la Colonia Pensil para ustedes. Dedicado para el famoso impulso, sí señor, hoy Colonia Guerrero, ayer Unidad de Hermite Zaragoza. Sonido en la tumba. ¿Cómo dice la historia aquí? Allá en Califas. Organización Condor. El Caras, el George, Javi, Papi Rín. El Monqui, el Niñote. Mi canal Alex Pedraza. Oye. Esa noche el Conejo. Vámonos Rikis. Mi canal El Toto. Y toda la Superbala de Granoso. Zapito, el Indomable. De canal El Fer. Y su señor esposa. Porque su esposa. La guapísima Dianita. Vamos, dice. Kevin Aguilar. Toda la organización, los compadres. Polonia Argentina. Esa noche la banda burra. Un usante agua guisotla. De canal El Famoso Miguelón. Esa noche la banda de San Pinter. Que pillas de bolsa. Para el cabón. Siempre en la Superbanda. Esa noche mi compadre Cocos. Aquí en el norte. El coquín con el bus. Y toda la auténtica Cocomanía. Vámonos Rikis. Esa noche el Richard. Esa noche para Rambolamos. Otra vez un perro. Ya aparece tu fiesta, cabrón. Esta noche en la Acción Coqueta. ¿Cómo se llama? Esa noche mi canal, muy muñón. Siempre es Capuchalco. El coquitos y el perro. Ah, para pinchos amiguitos. Esa noche en la Acción Coquetas. guau para rikis y la tremendísima jessy jessy Ya estoy viejito, se me olvida ¿En qué peda nos conocimos? ¡Vámonos, Ricky! ¡Vicanal el Conejo! ¡El famoso Richie! ¡Allá en la Santiago Ubisotla! ¡Vamos, Dice! ¡Esta noche mi canal, El Tata! ¡Siempre la banda de Trashimeno presente! ¡El Indomable Zapito! ¡El Indomable Zapito! ¡Vamos, Dice! ¡El Indomable Zapito! ¡El Indomable Zapito! ¡El Indomable Zapito! ¡El Indomable Zapito! ¡Y Rombo! ¡A huevos! ¡Vámonos, Ricky! Este es el patrón de los sonidos en México para ustedes Unidad Legaria Unidad Legaria Colombia en 100 ¿Cómo se llama? El famoso impulso Sí, señor ¡Abanos, Riquis! Esa noche los morelianos de Tepito ¿Qué pasó? ¡Abanos, Riquis! Esta noche agoniza Otra vez tú ¡El perro de Cuauhtitlán! ¿Para qué no traes, pinche Barrabás? ¡Ah, qué pinche latoso! Agoniza y se va ¡Papáquitos, mamá! ¡Auchino Neri! ¡Esta noche Neri! ¡Predite, España! ¡El Yoshibonero! ¡Hermosa la música!